¡Micón! Este juegazo Hay un pase Que acabo de ver Que ya hablaremos Si me lo compro o no Pero De momento Quiero volver a darle caña Vamos a ver Antes he estado probando Vale Si hemos cambiado De De tal Vale Conectando Vale, pues vale He generado ya el perfil Para no estar ahí Haciéndolo aquí en directo Así que nada Recordad que estamos En Twitch Haciendo directos Casi todos los días ¿Vale? Horarios A partir de las 5 Normalmente Eh Más cositas Que os voy a contar Se viene Se viene otra cosita Ah, sí Pero lo anunciaré Más tarde Ahora no tengo ganas Tengo un sorteo Entre medias Para toda la gente Que me ha seguido Durante todos estos años No te van a regalar Una cosita Y yo ya tengo Entonces Quiero sortearlo Entre los suscriptores Que tengamos En Youtube O en Twitch Ya veremos Me estoy viendo Mi zumito De naranja Con pomelo Por las mañanas Eso es lo mejor Que hay Y bueno Pues nada A ver si quiere Que empecemos a jugar Y le damos caña La verdad Que este juego Hace años Que lo jugué Cuando salió Me flipó Me lo hice entero Y ahora Quiero volver A hacérmelo Vamos que Hemos vuelto Estado Estado De nad Moderado Vale Tenemos que abrir Los puertos También en este juego Joder O sea Aparte Yo no me acordaba Bueno Pues lo dicho Gente Solo os quiero enseñar O sea Quiero que veáis Ya Nada más Entrar en el juego O sea Esto antes Lo jugábamos Lo jugábamos Pues fíjate A 1080 Flipante Ahora Lo puedes jugar En 2K En 4K Con nitidez brutal Fijaos como se ve Los charcos El agua Todo O sea Me parece Exacto Voy a ir un poco Más a saco Ahora Vale Tenemos compañía Están alerta Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Vale Y aquí hay otro Hay otro objetivo Me dirijo A la ubicación Vale Dale Estoy listo Vale Enemigo abatido Ok Vale Así mejor Aquí hay enemigos Vale Nos quedaba uno Por aquí Voy a capo Vale 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 Jb Interrogar este es el trato correspondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda entendido relájate cabrón que es lo que quieres amar donde se encuentra en serio así que eso es todo claro está en la granja de atollo vamos así podrás ver qué les hacemos a los que los chingan gente como tú tenemos que darnos prisa amar o está mayor no durará demasiado si lo están torturando si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto es posible pero amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde el cartel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe no podemos arriesgarnos lo más mínimo aquí hay mucho en juego en marcha vale a ver un sicario con su fusil cerca de los sacos de arena vale el tema a ver el tema es que tenemos que ir aquí vale vale es verdad chicos esto no me acordaba yo aquí hay mogollón de mierda que hacer tío tenemos que ir a coger también todas estas movidas y todo vale en marcha el cártel no va a esperar debemos localizar y rescatar a amaru vale esperas un momento si desde aquí yo voy jesús gracias a ver había una manera de asomarse tío puedo ver a otro objetivo un tercero cuidado vale un momento 1 2 voy a ponerme en posición un momento listos para disparar son tres tío me dará tiempo a disparar hostia que va ya hay un cuarto a ver ese campamento a ver ese campamento vale ya está afuera listo aquí hemos terminado pues vamos para abajo chicos voy a buscar el el este bueno yo recuerdo cuando la liabas llamaban a mogollón de peña y toda la hostia vale entonces bueno vamos a ir a buscar a ver aquí hay algo a ver que es esto suministro con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes vale genial y ahora aquí hay a ver aquí me hallo vale es verdad que hay que coger todo usted está guapo se encontraron al prisionero que huyó en la aldea de culta una ciudad con un nombre precioso lo estaban protegiendo si según la unidad es un refugio para los rebeldes para que se toman tantas molestias estos rebeldes para los apobos al pueblo entero desata la ira divina sobre culta y borrala de la faz de la tierra claro al rato agachados agachense agachense wey vale han pasado de nosotros vale vamos a pillar un tenemos una semana un coche no 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 pero no entiendo tío ve bien vámonos chicos a los coches vamos bien un momento conduzco yo vámonos Cállate coño Cállate coño Venga ¿Puedes un todo terreno? Pues demuéstramelo Cállate coño A ver, tenemos que meter por este camino Liberad a no sé quién Amaru Vale, estamos llegando Vale, estamos llegando ¿O no? Sí No estamos llegando Vale Ok chicos, nos bajamos aquí A ver, vamos a ver Y cierta vehículos civiles disparando o apuntando a sus conductores, vale, perfecto Eso está claro Vale Hostia, es verdad, esto lo podíamos robar, no me acordaba yo Otro aquí Segundo objetivo Allí hay otro Y tres son multitud Vale, vamos a ir por aquel lado Vamos a ir por aquel lado Vamos a usar Voy a usar la pistola De momento Vale, roberá otro más Cuatro Vale, hay uno que se va a acercar bastante al... aquí, al este de agua Al depósito de agua Parece un depósito de agua por lo menos Así que vamos a ir a buscar primero a él Vamos a buscar primero a él Y luego ya nos encargaremos de los... Restante Ese helicóptero me mola mucho, eh Me acuerdo que se podían coger los helicópteros y que te lo pasabas que te cagas con ellos, tío Vale, cuidado, no venga ningún coche Ahí está la granja de Toyo No os olvidéis que muchos sicarios eran militares Vigilad a quien disparáis Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Mata Reyes se irá al traste antes de empezar Vamos Vale, son cuatro, eh Cuatro Se puede hacer un multi... Multidisparo, chicos Somos cuatro, ¿no? Es que no me deja marcarlo, tío Hostia, acabo de ver a otro más allí, tío A este hay que matarlo A este le podemos matar ya Tal cual Al agua No No Me ha visto, tío Aquel me ha visto, puede ser Parece que están un poco irritados Vale, otro más abajo Estamos bien, todo bien Les hemos molestado Vale Otro No No No, no lo veo, no lo veo No Iniciando ataque Mierda No lo veo, tío Vale, parece que no... No ha habido más, eh Ya está, hemos acabado Se me han escapado Se me han escapado unos cuantos, pero bueno Entiendan, carajo Agarraron a la persona que no debían Exijo Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias Cállate, hombre, ya voy Estás pesado Vale, a ver, aquí hay suministros Sé que alguien me escucha, cabrones Sé que están ahí Así que escuchen bien Y armamento Ah, por cierto, las habilidades, es verdad, tío No Arma Disparo desde la cadera Pulso firme ¿Cómo era esto, tío? Drone Alcance No De armas ¿Cuánto me pide, tío? 75 75 75 Vale, pues nada De momento no va a subir nada Pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí ¿Ves usted a Maru? Al menos soy lo que queda de él Venga, te sacaremos de aquí Parar No entiendo Llevarte a Maru Ah, vale Venga tú, a Maru, vámonos Me la juego, eh Hace mucho que no conduzco uno de estos Vamos, subí Yo piloto Ya estoy, vamos Sí, para acelerar y ascender Control para frenar y descender Venga, tío Sube A ver ¿Para dónde me llevan? A salvo con sus amigos Entonces Pac Katari se ha aliado con los malditos extranjeros Uy, 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 uy Esto es complicado A ver Uy, que no me acuerdo cómo va esto, tío Vale, a ver Esto mueve al lado del este Esto mueve Vale Este no dispara por lo que veo Así Así Como bajo, tío Ah, con el control, es verdad Vale, si ponemos así Vale, a ver Un momento Joder Esto me tengo que acostumbrar, eh Chicos Esto se supone que así bajamos Vale, vamos a intentar aterrizar sin liarla Esto servirá Vale Y ahora nos bajamos, vale ¿Qué tal? Mira aquí anda, amigo Te tengo que entregarte aquí He visto una caja de armas Me hace bien, amigo Venga, ya, vamos allá ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones Esos aúcas, esos... Demonios que me interrogaron Oírlos... Hablar de amor bastaba para hacerme vomitar Pero sus métodos no eran... No eran... Sus nombres son Yuri y Polito Sí Yuri y Polito Son los cabrones que torturaron a Sandoval Mientras el sueño lo interroga Hay que atraparlos Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito Quizá cuatro No sé dónde están Necesitamos pistas Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo Alguien tiene que saber algo Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles Lo que haga falta Registraremos todo Bueno, pues nada, gente Creo que... Primera misión completada Os dejo aquí Suscribiros, like... Suscribiros, like, compartir, gente Y si os gusta esta serie que vamos a subir Dejáis ahí un buen like, ¿vale? Recordad que estamos siempre en tweets Haciendo directos Así que si queréis seguirme Se os agradezco Nos vemos, chao amigos Al mando de la seguridad